Le compro no pa' ti, no aquí no pa' que modele Prepárate Cúcuta Un perfume high, high, que rico huele Llega, llega el poblado, Kibicín Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Kibicín Encerrado en un pecho en el colado Además DJ Exotic Y el ex Cabras Jader Juntos en concierto este sábado 10 de julio, 8 de la noche En Autocinema 33, palcos al 313-207-7193 Hola 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 Hola